Rodrigo, muy buenos días a todos. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Como muy bien dice Rodrigo, el día de hoy vamos a hacer un WebEx orientado sobre las diferencias de los sistemas de medición láser en distanciómetros. Este webinar va a ser dictado por Carlos Bercesio y yo voy a estar apoyando a la ronda de preguntas al final del WebEx. Este webinar es parte de la campaña de From Micron to Mile que hemos venido desarrollando varios nuggets técnicos y varias presentaciones técnicas de las diferentes tecnologías que tiene SIC para detectar y hacer medición de distancias con una precisión desde micras y con unos alcances de hasta 1.5 kilómetros. Un poco para las personas que no conozcan, ¿quién es el grupo SIC? El grupo SIC es un grupo alemán, de origen alemán, con más de 75 años de experiencia en el mercado, la cual suministra sensores y soluciones de sensores para diferentes tipos de industria, principalmente la industria de automatización en fábricas, automatización logística y obviamente también para la automatización de plantas de procesos industriales. SIC en Sudamérica y en Chile tiene presencia desde hace más de 1988, la cual SIC ha venido ofreciendo soluciones y suministro de sensores de diferentes tipos por medio de su filiales directa que queda aquí en Chile o también por medio de sus distribuidores. En sensores de presencia como sensores optoelectrónicos, inductivos, etcétera. Obviamente SIC tiene una amplia gama de sensores para seguridad de máquinas, los cuales también hemos venido haciendo una serie de webinars al respecto. Tenemos y es líder a nivel mundial de sistemas de analizadores de gases para chimeneas. También proveemos sensores de medición de flujo de gases. También proveemos sensores y sistemas de sensores de movimiento para motores, encoders. Muy prontamente nuestro PM va a dar también un webinar al respecto sobre este tema. Y adicionalmente a lo que yo me dedico, dando soporte y gestión de mercados en temas de sistemas de identificación y medición. Ahí también tenemos una amplia gama de dispositivos. Y adicionalmente SIC cuenta con un sinnúmero de aplicaciones y de instrumentación de bajo nivel en temas de medición de variables como presión, temperatura, flujo, etcétera. ¿Puedes continuar? ¿Lo digo? ¿Dar la siguiente diapositiva? Como les decía el día de hoy, la presentación va a estar dictada por nuestro Market Application Engineer, que es Carlos Versesio. Él tiene una vasta experiencia de más de ocho años en la industria de automatización y tiene una amplia también experiencia en aplicaciones de visión artificial. Carlos es técnico electrónico de la UTC UNICAP y damos entonces la palabra a Carlos para que dé la charla de hoy. Muy buenos días. Muchas gracias Alexander y Rodrigo por la presentación. Bueno, en esta oportunidad este sería el segundo webinar referente a los distanciómetros láser o sensores láser. En el webinar anterior tratamos varios principios de funcionamiento, ¿no es cierto? Y en este caso vamos a agregar un principio de funcionamiento que es sobre los sensores de corta distancia. Y también vamos a hablar, ahí voy a compartir mi pantalla para que veamos el temario. Bueno, en la agenda de este webinar se va a tratar en el punto uno, sensores de láser de corta y larga distancia. Aquí veremos un poquito el principio de funcionamiento de los sensores de corta distancia, el campo de aplicación y también las características. En los sensores de larga distancia nos vamos a enfocar en la serie DX1000 de SIC, que son sensores de larga distancia. Ahí veremos las características, beneficios y también un poco el principio de funcionamiento. Después pasaremos al DX50, con las características y beneficios. Después habrá un momento de pregunta y respuesta. Y por último haremos una configuración de un modo de funcionamiento que tienen estos sensores, que es la comparación de formas. Bueno, el primer principio de funcionamiento para los sensores de láser, ¿no es cierto?, es el principio óptico de tiempo vuelo, donde, como lo vimos también en el webinar anterior, hay un impulso láser que se envía hacia un objeto o un reflector, y la luz reflejada, la capta el elemento receptor, y el tiempo desde el envío hasta la recepción de esta señal, se envía y se evalúa. Y se calcula en función del tiempo y la velocidad de la luz. Ahí hay una animación donde se muestra cómo funciona, digamos, este principio. Después, el segundo principio, que también vimos en el webinar anterior, se trata sobre un principio de medición de tiempo de vuelo, pero de alta definición. La diferencia, ¿no es cierto?, con el principio que vimos anteriormente, es que en este caso, el sensor, para completar un ciclo de lectura, envía 100 pulsos, ¿no es cierto?, por cada ciclo de lectura, y este resultado se evalúa usando métodos estadísticos, ¿no es cierto?, como aparece en el lado derecho de la imagen, a través del método de Gauss, ¿no es cierto?, se logra una media de estos valores medidos, que nos va a dar como resultado un valor bastante aproximado al real. En este caso, vamos a ver también una animación de cómo funciona este principio de funcionamiento. El otro principio de funcionamiento que agregamos ahora y que no habíamos visto anteriormente, ¿no es cierto?, tiene que ver con los sensores o principios de funcionamiento de triangulación láser, que principalmente se ocupan para los sensores que miden desplazamiento, ¿no es cierto?, a muy cortas distancias. En este caso, la diferencia, ¿no es cierto?, es que el sensor emite un punto de luz hacia el objeto y la respuesta, o sea, el rayo de vuelta en el fondo del objeto, la capta un sensor que generalmente es un sensor semoso. Y este sensor es el que mide el desplazamiento provocado por el desplazamiento de distancia, en este caso, al objeto. Acá vamos a ver cómo funciona este principio de funcionamiento. Los sensores de corta distancia, vamos a ver un poco las características, ¿no es cierto? Lo primero que podríamos decir es que los sensores de triangulación láser son muy precisos, muy precisos, ¿no es cierto?, y para mediciones sin contacto de cualquier tipo de objeto material. Particularmente estos sensores, ¿no es cierto?, se ocupan para tareas de verificación, clasificación y las dimensiones que miden o características que miden principalmente son ancho, alto, espesor, curvatura, diámetro, deformación, posición y liberación. Cuando hablamos de sensores de corta distancia, estamos, digamos, entrando en un rango de 10 milímetros a un metro y una resolución de 0.02 micrometros hasta un milímetro. Las características de este tipo de tecnología efectúan una medición rápida y precisa a cortas distancias en cualquier superficie. Las diferentes líneas de productos proporcionan una solución perfecta a cualquier tipo de ambiente. O sea, eso significa que estos sensores, por ejemplo, si nosotros quisiéramos medir una lámina, el espesor de una lámina, podríamos colocar dos sensores, uno a cada lado, y eso unido a un controlador, lo que nos daría una lectura bastante fiable de la medición. Y si la lámina tiene un poco de desplazamiento hacia un lado o hacia el otro, podríamos, de todas maneras, con estos dos sensores medir con alta precisión el espesor. La otra, bueno, comentamos en la agenda inicial, vamos a ver también los sensores de larga distancia, en este caso, la gama de productos de X1000. Podemos ver que hay dos tipos de, hay dos productos principales, ¿no es cierto?, que son la serie de T1000, que principalmente miden sobre objetivos naturales, lo que significa que no sobre reflectores, digamos, como en el caso de la serie de L. El rango de medición para la serie de T es de 0,2 metros hasta 460 metros, y para la serie de L, ¿no es cierto?, medido sobre una cinta reflectora, el rango es de 0,2 metros hasta 1.500 metros. Las características principales de estos sensores de largo descanso, ¿no es cierto?, tienen entrada y salidas digitales configurables, salida analógica, RS-422, salida serial, SSI, tienen también la tecnología de alta definición, una carcasa impermeable a prueba de polvo, altamente resistente a la corrosión, un láser de alineación rojo integrado, un láser de medición infrarrojo, clase 1, y por lo tanto seguro para las personas, pantalla táctica y gráfica fácil de usar, una luz indicadora del estado del dispositivo, y una ventana frontal con vidrio calificacionado para evitar la condensación o la formación de hielo. Los beneficios de esta tecnología, o este tipo de sensor, ¿no es cierto?, que permite la medición de distancia fiable en interiores y exteriores, tiene la tecnología multi-eco que permite la supresión de reflexiones indeseables, lo que facilita su uso, ¿no es cierto?, en muchas aplicaciones. Este sensor se puede efectuar una puesta en marcha rápida, mediante una pantalla táctica y gráfica, y también una interfaz de usuarios, SOPAS, ET y un láser de alineación rojo. El campo de aplicaciones generales, podemos ver que se puede utilizar para gruas de puerto, en la prevención de colisiones, perfiles de pila de contenedores, monitoreo de ocupación de carriles o estacionamiento de camiones, y el dimensionamiento de losas de acero caliente. Este es uno de los accesorios, hay varios accesorios, digamos, que se pueden utilizar con este sensor, ¿no es cierto?, en este caso, es una carcasa de protección para trabajo duro, y esta carcasa, bueno, viene incluida varias partes, ¿no es cierto?, hay una pantalla frontal, un marco de la pantalla frontal, tiene una, este sistema o este accesorio funciona con aire comprimido, para que obviamente en ambientes sucios, el lente del sensor no se ensucie, y probó que fallas en la medición. El otro sensor, bueno, que vamos a ver ahora, es la serie de X50, este sensor también está basado en la tecnología de alta definición de tiempo de vuelo, tiene una medición precisa y fiable hasta 10 metros en objetivos negros, y hasta 30 metros en objetivos blancos. Como veíamos en el web en el anterior, los que no lo han visto para que lo vean después, Rodrigo les va a dar ahí el link, estábamos hablando, ¿no es cierto?, que estos sensores tienen unas curvas características, que tiene que ver la repetitividad por una parte, y por otro lado, el alcance del sensor dependiendo de esa repetitividad, y también del tipo de objetivo. Posee una alta velocidad de salida, de hasta 3.000 palabras de distancia por segundo, y este sensor ofrece también una combinación perfecta de rendimiento, medición y tamaño. Acá están parte de las características, posee un LED de estado altamente visible, después seguramente la aplicación práctica, vamos a ver un poquito si se lo grabé, es el visor. Tiempo de vuelo, como ya hemos dicho, grado de protección IP65, IP67, soporta una temperatura entre menos 40 y más 65 grados, lo que ya habíamos indicado, el tipo de salida IO-Link analógica o salida de conmutación, la tasa de velocidad de salida de hasta 3.000 veces por segundo, tiene una estructura de menú y aprendizaje fácil, carcasa metálica compacta, no es cierto que es resistente también o está en concordancia con las temperaturas que soporta, una excelente repetitividad entre 0,5 milímetros a 5 milímetros, y un láser rojo que puede ser clase 1 o 2. Y bueno, lo importante también es que logra un alcance hasta 10 metros en objetivos negros. Hay otra versión también que es una versión Wi-Fi, que se puede configurar con un software que se llama Sopas Air, no es cierto, y que se puede cargar en un dispositivo, en un celular, digamos, para poder configurar desde ahí el sensor. ¿Cuáles son los beneficios de este sensor? El sensor tiene una puesta en marcha intuitiva a través de la pantalla, la entrada multifuncional a IO-Link, no es cierto, y esta característica ahorra tiempo y costos de instalación. Posee un amplio rango de medida, no es cierto, aumenta el número de posibilidades de aplicaciones en lo que podemos utilizarlo. Posee una medición precisa y fiable, independiente del color del objeto, también, no es cierto, mejora el tiempo de actividad y la calidad de proceso, y tiene una alta frecuencia de medición, como veíamos anteriormente, y eso nos permite que sea un dispositivo de un alto rendimiento. Tiene, no es cierto, de acuerdo a la carcasa que vimos que es metálica, tiene una buena resistencia, un amplio rango de temperatura de funcionamiento, e inmunidad a la luz ambiental. Hay una función que incorpora esta sensación, que se llama comparación de formas integradas, no es cierto, que permite la comprobación y clasificación directa de objetos. Esta función es la que vamos a ver, vamos a explicar un poquito al final de la presentación, y después vamos a hacer un ejemplo de configuración. Y hay O-Link, no es cierto, que ofrece un total control del proceso, desde la puerta en marcha hasta el mantenimiento, los tres modos de conmutación, que sería detección directa al objeto, el modo ventana, y supresión de fondo. Carlos, estoy recibiendo varias consultas, y voy a hacer esta pausa, solamente para alentar que sigan haciendo las consultas, pero que las vamos a responder al final, porque algunas podrían ir respondiéndose en la medida que Carlos va a ir presentando, haciendo su presentación. Entonces, por favor, sigan haciendo las preguntas por la cantidad de preguntas y respuestas, independiente que las contestemos al final. Gracias, Rodrigo. Dentro de las aplicaciones generales de la línea X52 Pro, podemos decir que se puede utilizar para medición de altura, para controlar el proceso de picking de un robot, medición o detección de placas o bobinas de acero, medición de la posición de tableros o troncos de madera, y posicionamiento de bandejas, en este caso en el piso de una tienda o local. Estos son los elementos que vamos a utilizar para la configuración, en este caso, en línea. Vamos a ocupar un sensor de la serie DT50, que mide 50 milímetros hasta 12 metros, con un 90% de reflectancia, 50 milímetros a 5300 metros, con un 18% de reflectancia. Es la interfaz, usa la interfaz IO-Link, un módulo de conexión IO-Link B1.1, con conexión USB, y el software de configuración SOPAS, que es de descarga gratuita, busca automáticamente, y localiza los dispositivos conectados, y tiene una interfaz de usuario intuitiva. Esto es un poco la funcionalidad que tiene este sensor de la comparación de formas, ¿no es cierto?, que la vamos a explicar un poquito antes. La forma de un objeto medido se compara con una forma de referencia que se enseñó anteriormente, en este caso, al distanciómetro, al DT50. El sensor determina automáticamente qué nivel de coincidencia tiene para estas dos formas. Si el punto conmutación establecido es inferior o excedido, el sensor emite una señal de conmutación correspondiente al nivel de coincidencia. La comparación de formas adecuadas para una verificación o clasificación aproximada de objetos que tienen la misma longitud y que se mueven, ¿no es cierto?, a una velocidad constante. En esta gráfica podemos ver, ¿no es cierto?, en el número uno, que sería la imagen que está al lado izquierdo, la azul, vemos que ese es el objeto, la forma de referencia. En la línea de arriba estamos viendo los objetos medidos y en la línea de abajo, que hay color verde, rosado y marrón, está el grado de coincidencia que tuvo respecto al objeto patrón, ¿no es cierto?, en el caso, en la primera línea, vemos que tuvo una concordancia del 99% respecto al objeto patrón, en la segunda un 82%, la tercera un 92%, la tercera un 94% y la quinta un 28%. Lo que hay que configurar, ¿no es cierto?, o sea, lo que hay que tener en cuenta que la configuración de velocidad que tenga el sensor, ¿no es cierto?, porque hay velocidad súper rápida, rápida, estándar o media, lenta y súper lenta, ¿no es cierto?, es lo que nos va a dar un poco los parámetros de la longitud, en este caso, del objeto que podemos detectar, las longitudes mínimas, ¿no es cierto?, y eso también está relacionado obviamente con la velocidad que pasa el objeto por sobre el sensor. Este cuadro un poco indica eso. Yo voy a preparar ahora la configuración práctica de la comparación de formas y Alexander, mientras tanto, va a responder su consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por la explicación. Como veníamos hablando desde el comienzo de la charla, la idea de este webinar del día de hoy es precisamente revisar los tipos de tecnologías que se utilizan para medir distancia por medio de láser y obviamente dejar claro cuál es el tipo de tecnología que es acorde para distancias cortas. En este caso, como bien Carlos lo explicó, es el principio de triangulación, es el que nos bota o el que nos arroja una mayor precisión casi a nivel de micras, es más, a nivel de micras y también los principios de tiempo de vuelo. Los principios de tiempo de vuelo y tiempo de vuelo más, el cual utilizamos en los distanciómetros de largo alcance, los distanciómetros de largo alcance, como también Carlos lo estuvo mostrando, el DX o el DT1000, el DL1000, los cuales podemos llegar a tener distancias de hasta 1.5 kilómetros. Entonces, pongo, abro para todos ustedes los micrófonos para resolver un poco las dudas que se presenten. podemos ver las preguntas, si quieres las ves tú te las voy leyendo en la cartilla de preguntas y respuestas que tú tienes también acceso. Ya, dale, como quieras. Ok, aquí tenemos a Ariel. Ojo con tu micrófono, no se te cuente ahí. Tenemos a Ariel. Ariel nos pregunta, en un DT1000 el filtro para ventana será capaz de atravesar un vidrio doble y si este vidrio tiene un ángulo agudo. Bueno, de hecho, el DT1000, qué bueno que sale esta pregunta, el DT1000, la verdad, generalmente se tiene que vender y suministrar con unos accesorios de montaje. El DT1000, es un sensor especializado para ambientes exteriores y para ambientes altamente polucionados y altamente corrosivos. Este sensor, como tal, ya tiene una corrección de ángulo de incidencia desde su propio housing y desde su propia carcasa como accesorio de montaje y adicionalmente tiene diferentes tipos de accesorios para precisamente hacer este tipo de correcciones. De hecho, este accesorio de montaje cuenta con un filtro y con un vidrio el cual le protege no solamente de las radiaciones de calor sino también posee un tubo que si ustedes recuerdan en la presentación tiene una distancia o un largo de aproximadamente unos 30 a 35 centímetros el cual le protege para en los ambientes exteriores no tengan el efecto de dazzling el efecto de dazzling es precisamente cuando los rayos del sol o los rayos de alguna fuente externa de iluminación pueden llegar y cegar de pronto el sensor de distancia entonces es muy importante es muy importante que el sensor siempre se implemente con sus accesorios de montajes completos son varios los accesorios de montaje que se necesitan para el correcto funcionamiento de de este sensor adicionalmente si los DT50 también tienen un filtro un filtro que les ayuda a corregir precisamente ese ángulo y que les protege también de de los principios de dazzling que pueden tener los sensores optoelectrónicos cuando tienen montajes en ambientes exteriores ok tenemos otra pregunta Claudio Carreras dice buenos días he diseñado celdas robotizadas para muestras minerales estas muestras son de una granulometría muy fina 0.053 milímetros de diámetro de partícula por lo que todos los sensores fotoeléctricos fallan con el polvo en superficie en suspensión no es mucho pero de todas formas afecta vi que tienen un accesorio de sensor que se le conecta aire comprimido esto es para todos sus sensores fotoeléctricos Claudio principalmente el accesorio de montaje que presentamos el día de hoy es para el DT1000 este accesorio de montaje es sobre todo para aplicaciones de larga distancia y se utiliza precisamente en ambientes altamente corrosivos desafortunadamente el DT1000 no va a alcanzar a llegar a la precisión a la cual tú requieres de 0.053 milímetros porque generalmente los sensores a mayor distancia pues de montaje pues digamos que sacrifican un poco de precisión y de resolución pero sin embargo en algunos sensores también de mediano y de corto alcance también tenemos algunos accesorios de montaje que quizás pueden servir para este tipo de ambientes lo podemos revisar con un correo que nos puedas enviar o a vuelta de la presentación podemos ahondar más en las necesidades de su aplicación bueno ok tenemos a Guillermo Garnica ¿cuántas formas podemos almacenar en memoria del equipo? ¿cuántas formas? mira no se trata de almacenar varias formas en el sensor la idea es que tú estableces cierto número de perfiles o de distancias predeterminadas para que el sensor las pueda comparar este número de perfiles y de distancias quedan dentro de un parámetro de tiempo y eso es lo que va a venir a comparar por cada estampa de tiempo en cumplimiento de ese perfil pregrabado precisamente eso es una de las de las prácticas que va a ser el día de hoy Carlos en unos momentos ¿vale? tenemos otra pregunta José Cajas dice hola la señal tiene afectaciones en ambientes donde hay presencia de corrientes de aire o polvo pues las afectaciones generales son para los sensores optoelectrónicos van a ser siempre las mismas y generalmente por por estática los 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 sensores optoelectrónicos tienden a que se les pegue más rápidamente el polvo en la superficie del lente sin embargo el caso nuestro nuestros sensores optoelectrónicos y en este caso los sensores de distancia poseen una compensación de tierra para evitar precisamente esas estáticas es importante de pronto recalcarlas que dentro del mismo conector existe ese diagrama para que ustedes puedan digamos disminuir ese tipo de afectaciones que tiene la estática como tal para atraer el polvo hacia las superficies lisas sin embargo sí esto es un una condición que afecta de todas maneras en este tipo de aplicaciones a los sensores optoelectrónicos generalmente cuando se montan o cuando se colocan sensores de distancia en este tipo de ambientes lo que se recomienda como como su bien se revisó accesorios de montaje calefaccionados o presurizados para tratar de garantizar digamos una limpieza constante de la pantalla del sensor eso por ejemplo cuando lo montamos en aplicaciones de minería o aplicaciones de pronto de cementeras donde generalmente son ambientes tremendamente polucionados bueno tenemos otro par de preguntas en la consulta dice Héctor Fabio Zamora dice según lo que mencionaste solo es posible almacenar en el equipo un perfil para compararlo y si se cambia de pieza o de forma se debe definir y almacenar el nuevo perfil correcto así es esto es solamente un comparador por decir algo de perfiles pero siempre y cuando vayan dentro del mismo plano ok voy a preguntarle a Carlos si estamos listos para la prueba Alexander estamos ok para la prueba ok vamos a hacer entonces la prueba la idea de hacer este nugget técnico el día de hoy en vivo es precisamente que ustedes se den cuenta la facilidad que tiene el software SOPAS para configurar todos los parámetros del sensor y obviamente que les sea mucho más fácil guardar este tipo de setups en sus bancos de memoria y obviamente traspasarlo a un número determinado de sensores ok adelante Carlos ok gracias Alexander bueno ahí la cámara no es cierto que se ve ahí está pequeña la pueden ampliar según entiendo este que estoy moviendo con mi dedo va a representar un poco la cinta una cinta transportadora acá hay dos objetos no es cierto que tienen la misma forma la misma longitud digamos y de forma distinta ya si muevo esto ustedes verán que es un objeto no es cierto que tiene liso y que tiene arriba un rectángulo más asociado y este otro objeto que solamente tiene el rectángulo y no tiene la parte de arriba en la pantalla principal lo que estaban viendo ustedes es no es cierto la identificación del sensor que estoy utilizando Carlos damos un minuto por favor que me están preguntando me preguntan por la por el tema zoom si usted hace clic sobre la pantalla pequeñita donde se hoy día donde se ve la prueba que está haciendo Carlos esta pantalla se va a adrandar y va a tener como principal pantalla la cámara que tiene Carlos en su taller si usted a mano derecha arriba tiene dos símbolos esos símbolos los puede tocarlos y ahí puede maximizar y medir cuánto quiere que la pantalla crezca de Carlos si la quiere completa o quiere solamente una parte de su pantalla ahí usted puede manejarlo dentro de cada uno de nosotros dentro de su computador por favor para que hagan ahí sus pruebas adelante Carlos se ve perfecto gracias Rodrigo bueno acá está con mi Dios estoy indicando este es el sensor un BT50 ahí se alcanza a ver un poco la pantalla de alta luminosidad igual se ve bastante bien y como le explicaba inicialmente esta es la pantalla de configuración del software que tiene SIP SOPAS esta es la identificación del sensor el siguiente aparte del menú lo que muestra no es cierto son qué tipo acá está lo que le explicaba anteriormente sobre la velocidad no es cierto que podemos cambiar en el sensor dependiendo un poco de las curvas que les mencioné anteriormente que las pueden obviamente ver para este sensor en la página web se puede descargar en el manual aparecen las curvas para ver un poco la repetibilidad del sensor y también el alcance que tiene de acuerdo a esta velocidad sobre los distintos sobre blanco sobre gris o sobre negro en este caso acá en el lado derecho lo que estamos mostrando es una de las salidas digitales y acá lo que indica qué tipo de función le voy a dar como veíamos anteriormente en una parte de la presentación está la detección directa al objeto ventana supresión de fondo alarma esta es una señal no es cierto cuando hay problemas en la medición y en este caso lo que vamos a seleccionar es shape o comparación de figura en este caso vamos a ir ahora a la pantalla de configuración de figura comparación de figura acá lo que me pide inicialmente el el software no es cierto es que yo haga un teach un aprendizaje en este caso del del tiempo en este claro acá no está dada en términos de distancia sino que en ciclos de lectura esa es la medida que se utiliza ya entonces vamos a posicionar el carrito o lo que corresponde a la cinta y vamos a tomar un aprendizaje en este caso del del primer objeto ya una vez que tomamos el aprendizaje del objeto ahora tenemos que tomar un aprendizaje en este caso de la forma del objeto ya y acá en donde dice figura referencia esa es un poco la figura que en este caso el sensor se aprendió acá tenemos otro dato importante que es la señal de trigger ya que esa yo la puedo ajustar y eso va a depender obviamente del tamaño del objeto ya tengo que tener esta señal porque obviamente el sensor no es cierto si lo tengo sobre una cinta transportadora va a estar midiendo normalmente la cinta lo que no me sirve entonces tengo que generar de alguna manera no es cierto un espacio donde el sensor vaya a medir el objeto y no esté midiendo constantemente la cinta o sea una especie de supresión de fondo que en este caso obviamente dependiendo del tamaño del objeto yo esto lo puedo ir ajustando 3 milímetros en este caso porque no es un objeto muy alto pero podría ser más digamos dependiendo del tamaño del objeto después me pide que yo haga no es cierto un aprendizaje cuando el objeto está digamos bueno o el objeto que va a estar calificado ahí va contando no es cierto cada vez que yo paso el objeto lo va reconociendo como el objeto que está bueno y después me dice que también yo puedo acá seleccionar cuando el objeto está malo en este caso el objeto malo sería el que no tiene el rectángulo arriba ok entonces lo que hace con eso es que me determina automáticamente el punto de tolerancia de la señal de salida ya o sea en este caso cuando el objeto es la comparación con el objeto es similar la señal Q1 va a estar en alto ¿no es cierto? y cuando el objeto no sea no tenga la misma forma de la figura de referencia la señal Q1 va a volver a cero ya esa es un poco el cómo funciona vamos a ver acá en el si podemos visualizarlo entonces vamos a pasar el primer objeto se tendría que enseñar la señal Q1 ahí se encendió porque lo que pasa es que lo pasé muy despacio y si pasamos el objeto 2 digamos en este caso debería apagarse como en ese caso entonces eso es lo que hace en el fondo esta función ¿ya? o sea lo importante acá que el objeto tiene que tener el mismo largo o ciclo de medición la velocidad de la cinta transportadora tiene que ser constante ya esos son los factores importantes para que pueda funcionar bien la comparación de forma eso sería Alexander ¿aló? vale muchas gracias Carlos ok gracias quisiéramos saber si hay algunas preguntas adicionales respecto de este u otro tema porque antes contestamos harta contestamos todas las que no habían llegado de hecho en este momento pero ahora ya pudieron ver la presentación de Carlos pueden ir contestando aquí ya ya nos llegaron varios Alex ¿la quieres ver directamente en tu pantalla? sí aquí ya las estoy visualizando entonces nos 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 escriben Guillermo Guernica ¿cuál es la mínima y la máxima velocidad que puede pasar el objeto una vez entrenado? ok Carlos ¿tienes el dato exacto de la velocidad máxima según la resolución y la frecuencia del sensor? sí ahí se ve o se ve la anterior todavía espérame un segundo vamos a compartir esta pantalla para que vea la información ya ahí aparece correcto entonces la velocidad máxima que estamos digamos detectando va a ser de acuerdo a la configuración del sensor entonces obviamente digamos que hasta dos metros por segundo podemos tener una velocidad máxima de comparación de perfiles pero obviamente de de acuerdo al la función de velocidad que nosotros le coloquemos al sensor entonces estamos hablando de que con una comparación baja podemos llegar hasta 7.2 metros por segundo tenemos otra pregunta aquí el aprendizaje en los DT50 es solo con los que tienen IO-Link correcto sí es digamos los que son todos los DT que son segunda generación a ver tenemos otra pregunta por acá el sensor se puede sincronizar con los puntos de encoder no esta función no la tienen estos distanciómetros para ese tipo de aplicaciones existen otro tipo de dispositivos para para generar este tipo de medición son un poco más especializados a ver tenemos otra pregunta ya la habíamos resuelto también sobre IO-Link si también que vamos recibiendo más preguntas yo quería aprovechar de pedirle a todos que nos puedan responder alguna encuesta que nosotros estamos haciendo entonces mientras vamos recibiendo las últimas preguntas por favor les pido que nos vayan completando esta encuesta que nos permita a nosotros mejorar la calidad de nuestro webinar y también les quería pedir que a través de la tía de preguntas y respuestas nos sugieran nuevos temas que les interese relacionados con la tecnología de Six Sensor Intelligence para poder incluirlos en nuestro webinar que vamos a estar que seguimos desarrollando les recuerdo que ustedes en la donde se inscribieron tenían varios temas adicionales en los que pueden inscribirse desde ya a todos los webinars que vamos a hacer durante junio y pueden ir aprovechando de ir agendando ahí y esa agenda que el sistema de invitaciones que ahora activó Zoom le permite a usted hacer clic y que esa fecha quede agendada dentro de su agenda Outlook o Google o la que usted utilice no sé si tenemos alguna pregunta adicional Alex si aquí me aparece otro dice en este webinar se puede ver en otro momento si correcto como decía Rodrigo todos nuestros webinars van a quedar grabados y subidos a la plataforma de October Tech a ver o todo el punto CL exactamente parece ser que no tenemos más dudas técnicas más inquietudes técnicas de todas maneras quiero invitarlos también a que se inscriban a nuestro próximo foro de pronto Rodrigo tiene un poco más de información donde ustedes pueden acceder a realizar consultas y citas en línea bueno a través de OctoberTech punto CL tenemos una una excelente colección de contenidos que estamos colgando que tiene que ver con todos los webinars que hemos revisado y a través de esa plataforma o a través de del LinkedIn Sudamérica también nos pueden hacer consultas también estamos respondiendo y enviando el material que se presenta en los webinars una vez terminado el webinar el de la semana pasada el del viernes de la semana pasada lo vamos a enviar hoy día y este lo vamos a enviar a más tarde mañana los próximos temas hay una pregunta que me están haciendo que me puede recordar cómo el sensor suprime el fondo es automático al prender el perfil me pregunta me pregunta técnica Alex a ver Carlos puedes nuevamente colocar en en sopas donde se puede hacer la variación de de esa propiedad realmente tú lo puedes hacer en directamente en la plataforma en el configurador de sopas déjame buscarlo para que lo veamos así es una función en la cual tú puedes darle precisamente la distancia el parámetro en distancia de la separación de todo lo de claro mira acá Alexander acá tengo la pantalla donde tú configuras digamos la salida en este caso por ejemplo la salida uno que yo en este momento lo tengo configurado como la comparación de figura o de forma aquí yo puedo en el fondo configurar el modo de supresión de fondo no sé si esa era la la pregunta sí y adicionalmente muéstrales ahí en el sopas en donde le generas el parámetro de supresión de fondo y la distancia ah tú dices eso en el en la comparación de forma claro es acá esta es la forma no es cierto que tengo en este caso aprendí del ejercicio que hicimos acá es donde yo hago en el fondo la supresión de fondo porque uno de los parámetros no es cierto que va a utilizar la comparación de forma es la distancia a la que está la cinta transportadora y para que esta cinta no influya en el proceso que estoy haciendo yo hago una supresión de fondo dependiendo obviamente el tamaño del objeto en este caso como el objeto que yo estaba ocupando para hacer la comparación es pequeño obviamente ocupé una supresión de fondo solamente de 3 milímetros desde la cinta hacia arriba si es un objeto más grande obviamente podría ocupar una supresión de fondo de mayor digamos ahora también tenemos que diferenciar la supresión de fondo de esta función de perfil con la función de hacer una medición con supresión de fondo la medición con supresión de fondo es la que veíamos en la primera pantalla donde Carlos se posicionaba dentro de la función de supresión de fondo esta función de supresión de fondo se aplica única y exclusivamente a una sola medición y le das el parámetro desde donde quieres empezar a medir no sé si queda clara o resuelta la duda bueno todas las preguntas si en caso que cualquier pregunta no haya quedado absolutamente respuesta nos pueden en el mail que va a enviar posteriormente Alex continuar con esa pregunta y respecto a la otra consulta que están haciendo el próximo webinar que tenemos es un webinar sobre volscan medición de caducidad y diagnóstico en correas transportadoras este es un webinar que vamos a hacer un poco motivado porque tuvimos mucho éxito con el primer webinar que hicimos sobre este tema y porque lo vamos a complementar con otros temas así que si ustedes ya participaron participar en este les va a significar aprender un poco más de profundidad sobre el tema y ver algunos usos adicionales vamos a ver qué es el volscan para qué sirve medición sin contacto para medición prevención sin transportadora y vamos a ver más casos de éxito en la minería del cobre que es la que aquí en Chile nos manejamos si puedes mostrar la página no la ubico en la web voy a compartir la portada que puse al comienzo que es donde tengo donde puedes ver cómo se escribe octobertech.cl que es la pregunta que me está haciendo un segundito bueno adicionalmente con respecto al próximo a los próximos webinars dentro de la campaña from micron to mile digamos que hasta este momento estamos viendo todo lo que son sistemas de medición láser puntuales que van de punto a punto para generar una medición y una comparación puntual el próximo uno de los próximos webinars obviamente anteponiendo un poco la solución Bullscan vamos a revisar dentro de la campaña from micron to mile vamos a empezar a ver todo lo que son los lidar y vamos a empezar a revisar los principios de funcionamiento que le ofrece un lidar el Bullscan es un sensor que hace parte y arranca como un lidar pero viene con un firmware especializado para hacer medición en cintas transportadoras entonces más adelante vamos a empezar a ver aplicaciones un sinnúmero de aplicaciones en base a los principios de medición y a los principios de funcionamiento de los lidar es un poco la invitación para nuestros siguientes webinars y una que hacen parte también de la campaña front micron to mile para hacer mediciones desde una precisión en micras hasta una distancia de más de un kilómetro o una milla miren estoy compartiendo la pantalla de octobertec.cl es una alianza que tenemos con otra empresa alemana que distribuye en América que es Phoenix Contact seguramente ustedes la pueden conocer porque tiene varios puntos en común especialmente el punto común que tenemos son los usuarios de ambas marcas y aquí en media ustedes en los videos pueden encontrar tanto los webinars que estamos realizando para Phoenix Contact como los que estamos realizando como SIC y esta es una página que es bastante interactiva porque aquí bueno vamos colgando el material cierto que hemos ido realizando durante este tiempo voy pasando aquí no sé si se va viendo bien Alex si yo lo veo espero que el público también perfecto y aquí vamos colgando los partos de la semana pasada solamente lo que me están pidiendo también es que agreguemos certificados de participación por supuesto muy buena idea lo hemos hecho en versiones anteriores así que vamos a enviarles certificados de participación a todos los que han participado en este y en los anteriores excelente idea y claro Alexander dice que october antes era para tomar cerveza bueno también se puede no hay problema que mientras estés viendo nuestro webinar se tome una cerveza y un problema con eso vendrá tiempo para aquello Alexander de hecho en el october test que realizamos físicamente hace bueno hace lejanos seis meses pudimos compartir con todos nuestros colegas en un evento muy bonito en el Estadio Mantegua en Santiago y ahí sí pudimos compartir con una cerveza sin alcohol porque había que manejar de vuelta pero compartimos una cerveza me parece que estamos ok entonces Alex al parecer sí estamos en el tiempo le agradecemos a todos y les voy a dejar abierto el webinar por si quieren hacer algunas tienen alguna idea de webinar futuro o si quieren hacer algo distinto por favor siéntense en todo con toda la confianza para proponer cosas y muchas gracias muchas gracias Alex muchas gracias Carlos excelente les recuerdo que nos vamos a ver prontamente en los próximos webinars de TIC y que pueden estar revisándolo en nuestro link en TIC su amiga gracias muchachos nos vemos gracias chao una buena semana hasta luego igualmente gracias adiós